El amor con mayúscula es Dios. Dice que trasciende todos los egoísmos humanos. El fruto del Espíritu es el amor en que sentido que su presencia en nosotros se expresa, se manifiesta, se hace auténtica y sincera en la medida en que amamos. A Dios de todo corazón y con toda la fuerza y al prójimo como Jesús nos enseñó. Se puede hablar mucho de esto, ¿no es cierto? Una palabra tan trillada la usamos para tantas cosas. Pero el amor con mayúscula, el amor infinito de Dios es el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Y ese amor se nos infunde ya en nosotros el día del bautismo. Como una pequeña semilla en el corazón que tiene que dar fruto. Y los frutos son justamente, los otros ocho que se van a expresar luego en cada uno de los audios, son como expresión del amor. Son como una forma de desdoblamiento del mismo amor. Es el amor lo único que hace sentir a uno verdaderamente bien como persona, que hace sentir verdaderamente buen discípulo de Jesús como cristiano. Bueno, empecemos por un pequeño gesto. Cuando a alguien lo amamos de verdad, se lo hacemos saber, ¿no es cierto? Los gestos de cariño, que en estos días de la pandemia lamentablemente están restringidos. Un abrazo, un beso, una caricia. Son expresiones de que queremos a alguien. ¿Qué es lo primero que hemos experimentado cuando bebé, recién nacido? El amor de nuestra mamá, de nuestro papá, expresado en gestos. En gestos concretos de cariño. Bueno, esos gestos que van en la línea del amor fraterno, del amor al prójimo, es lo que calificaron, o cualificaron, perdón, cualificaron a los santos. Si pensamos en una madre Teresa, por ejemplo, ella amaba a todo el mundo, especialmente a los más pobres, no porque le fueran a dar el premio Nobel de la paz como se lo dieron, o para hacerse famosa. Amaba porque veía en cada uno el rostro de Cristo sufriente. Y se basa justamente en aquella frase del Evangelio, lo que le haces más pequeño a mis hermanos me lo haces a mí. Y ella veía en ese prójimo sufriente el rostro sufriente de Jesús. Pongo este ejemplo porque está bastante conocido por todos. Pero podríamos poner toda la vida de todos los santos, y la cual es la primera característica que se busca cuando se hace un proceso de canonización, si vive heroicamente el amor, la fe y la esperanza. Sobre todo el amor. Hay distintas formas de expresar del amor, no solamente en gestos, sino también con obras. Un amor verdadero, un amor en clave cristiana, solo se da cuando el Espíritu Santo actúa. Sin la fuerza del Espíritu siempre se nos mezcla el egoísmo, el pecado, el interés, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda del aplauso, la búsqueda de algún puesto honorífico en alguna categoría de la vida. En cambio, el amor desinteresado, el amor noble, puro, generoso, es solamente cuando el Espíritu lo impulse, cuando el Espíritu está en nosotros. Eso es lo que vamos a pedir para esta novena de Pentecostés, que el Señor nos regale como fruto el amor que viene del Espíritu, el amor de lo alto, el amor con mayúsculas. Un segundo aspecto que quería ver con ustedes también, es que ese amor, además de manifestarse con gestos, se tiene que alimentar con la oración. Es ahí donde nos llenamos del Espíritu Santo, es donde el Espíritu puede actuar en nosotros, puede empaparnos, por así decir, de la fuerza de su amor, para que brote de nosotros esa fuente de agua viva, para que brote de nosotros ese fuego ardoroso que tenían los santos, ardiente. Y damos a María Intercesora, la que estuvo en el primer Pentecostés, que esté también en nuestro Pentecostés de este año, tal vez un poco especial por la pandemia, pero que lo mismo queremos experimentar su presencia, y en esa oración, oración de Pentecostés, oración de Cenáculo, vamos a sentir cuando el Espíritu quiera actuar en nosotros. y quiera actuar en nosotros. Lo que tenemos que dejarlo es que pueda actuar, no poner nunca límites, no poner nunca tragos, no poner nunca nuestro egoísmo por delante. Qué lindo poder decir en esta Pentecostés, experimenté ese gran fruto del Espíritu que es el amor. Y los otros también, pero sobre todo ese. Que Dios los bendiga.